¡Hey, boys! ¡Hey, girls! ¡Justice! ¿Hay que leer otro? ¿Hay que ir a pasión? Hoy no. ¿Se me escucha bien sin micro? Yo no lo sabía. Pero voy a... Me pongo mejor. Vale, hola. Yo soy Laura. ¡Guapa! Gracias. Vengo desde Cádiz y para presentarme básicamente digo lo que digo siempre. Yo soy una personita muy pequeña, soy un pequeño hobbit en un mundo de gigantes. Y os advierto, soy una persona bastante alegre, ¿vale? Así que lo siento por lo que voy a leeros. A tomar por culo. No lloré la muerte de mi padre. Al menos no de día. De noche escondía lo que sentía, aullando en silencio. ¿Cuánto dolía? Me creía vacía, incapaz de volver a amar. Estaba triste, pero estar triste no servía. Mi madre había perdido el amor de su vida, el que le había dado a sus hijos. Hijos que de ella ahora dependían. Y mi abuela había perdido al suyo. Se derrumbó su mundo. No lloré la muerte de mi padre. Escondí mis heridas. Cabé un pozo y enterré las heridas. ¡Qué derecho tenía! Me sentía culpable y víctima. Culpable por no ser fuerte. Víctima por perderte. Y aún soy consciente de mis errores, de mis decisiones en caliente que me hacen ser lo que soy. Un Batman sin dinero, sin futuro. Una loca de cuarto oscuro que vive en su mundo por no morir de realidad. No lloré la muerte de mi padre. Me coloqué la armadura y forjé los muros de chica madura y responsable, de independiente e intrigante, de guerrera implacable en su propia guerra por dentro. Pero, en el frente de batalla, la realidad de esta vida y mis sentimientos. Aparqué mis dilemas en lo más profundo del pozo. No podrían nunca a mí regresar. Pero aquí está su eco. No lloré la muerte de mi padre, pero fue por él que empecé a escribir poemas, para ahogar con versos, lo que con el llanto no me atrevía. Muchas gracias.